¿Qué es lo que piensa cada uno de los candidatos? ¿Qué es lo que piensa cada uno de los candidatos? No solamente en la generación de empleo, sino también en lo habitacional, tiene que ser abordado por todos los actores políticos. Sí, es difícil, uno tiene que ser lo más sintético posible y tratar de expresar todo lo que uno tiene en la cabeza o lo que piensa de cada tema en muy corto tiempo. Pero bueno, creo que la gente se fue contenta sabiendo que todos tenemos quizás en algunos casos visiones similares, pero bueno, con su postura y su impronta de cara al próximo gobierno. Sí, siempre lo dije, somos un equipo grande que venimos trabajando hace mucho tiempo, gente con experiencia, que ha trabajado en algunos casos en el municipio. Me toca a mí comandar todo este proyecto, quizás el de más experiencia en el municipio y con más años, pero bueno, con la expectativa de hacer un buen gobierno, de solucionar los problemas, la cantidad de problemas que tiene la gente y de trabajar con el municipio lo más abierto posible, de cara a ellos, escuchando. Siempre digo que gobernar es escuchar y solucionar y creo que tenemos que trabajar para solucionar la cantidad e infinidad de problemas y necesidades que tienen nuestros vecinos. Sí, 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 en la escuela salesiana, en el colegio salesiano vamos a estar mañana a las 10 de la mañana. Los temas son similares a los que se tocaron, creo que son dos ejes distintos y después vendrán las preguntas de cada uno de los alumnos que quieren saber qué es lo que pensamos sobre esos temas. Sí, sí, son varios, creo que ya estamos anotados en 6 o 7 debates, debates para de acá al 30 de julio, pero bueno, es lo que necesita la comunidad y está bien que así sea, que sepa cuál es la propuesta de cada uno, no es solamente porque lo conozca cada uno es que lo van a votar, sino que tienen que saber quién va a gobernar y cómo va a gobernar y cuáles son los proyectos y programas que va a implementar en los próximos cuatro años de nuestras vidas.